La actividad física es muy importante en el proceso de adelgazamiento. Así lo expresa el doctor Alberto Elban, director de AdelgazarOnline.com. Cuando hago actividad física, yo empiezo a sentirme que mi cuerpo va empezando a tomar un poco más de forma. Me estoy sintiendo mucho más vivo de lo que podemos sentir, porque se liberan sustancias que se llaman betaendorfinas, que hacen de que me sienta mejor, mejore mi autoestima, mejore mi ánimo. Y una vez que termino de hacer esa actividad física, quedo con mucho más entusiasmo y más dinamismo. ¿Cuál actividad física es la que puedas? Si tenés limitaciones, le preguntás a tu médico cuál podés hacer. Puedes hacer actividad física o sentado, podés poner algún video de YouTube donde están distintos tipos de intensidad de la actividad, un video de zumba, pone música, bailá. Todas esas actividades físicas me van a servir para mejorar el ánimo, para bajar mi estrés, para mejorar mi autoestima, para sentirme mejor, para darme mucho más masa muscular y consumir la grasa que tengo. Y sobre todo para las personas mayores de 35 años, le van a dar mucho más vitalidad al hueso, más estabilidad, se van a caer menos, van a tener menos fracturas y se van a sentir mucho mejor. La actividad física es una herramienta importante en el proceso, no solamente del adelgazamiento, sino que en el proceso del mantenimiento del peso perdido. ¿Puedo adelgazar sin hacer actividad física? Sí puedo, lo que no voy a poder es mantenerlo. Así que comenzá a hacer movimiento lentamente, 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, hasta llegar a 45 a 50 minutos, 4 o 5 veces por semana. Recomendamos la actividad aeróbica, caminata, trote liviano, si tenés menos de 3 cifras de peso, natación, bicicleta, lentamente hasta llegar a la cantidad de tiempo que nosotros dijimos, 45 a 50 minutos. No necesitas ropa especial, no necesitas comprarte ningún jogging, ni hacerte socio de ningún club. Que tu médico te lo autorice, por si tenés algún problema, y un par de zapatos cómodos. Con eso vas a empezar a moverte, te vas a sentir mejor, y aunque tú no lo creas, te vas a ver y vas a sentirte como nunca te sentiste. Intentalo, vale la pena. Intentalo, vale la pena.